Nuestro recorrido por Brasil nos ha dado la oportunidad de conocer y vivir muchas experiencias lindas y las playas, los paisajes y los monumentos nos han dejado boquiabiertos. Pero nunca nos imaginamos que tendríamos la oportunidad de aprender lo que es indiscutiblemente el baile nacional brasileño, la zamba. Y eso que no lo hicimos con cualquiera, sino con el mero mero de la zamba carioca Carliños de Jesús. Con muchas dudas llegamos al estudio del ídolo brasileño, pero rápidamente nos dimos cuenta que estábamos en muy buenas manos, ya que este animado bailarín le ha enseñado a moverse a grandes estrellas de todas partes del mundo. Pues para los que no conocen la eminencia que eres, háblanos un poco de esta escuela y de tu trayectoria a nivel profesional. Mi escuela es una de las más tradicionales, en realidad una de las primeras escuelas a lidar con la danza popular. Pues el samba, por supuesto, ya siempre ha existido, es una cosa que es cultural aquí en Brasil, sin embargo, esta escuela es la primera que se ha, pues ahora sí que fundado para enseñarle a la gente a hacerlo ahora sí que en un nivel ya más profesional, más de caché, y tú eres el que ha hecho esto. O sea, que imagínense cómo viene la cosa de serie con esto de la escuela de samba de aquí de nuestro amigo, que él se dedica a enseñar a la gente que sale en el famosísimo carnaval de Brasil, que es como una competencia, ¿verdad? Eso es una competencia. Y tú siempre sales ganador. Sí. Cuando llegó el momento de la verdad, la hora de nuestra lección, Carliños no nos defraudó. Ah, ah, no. Ah, ok, los dos tienen que tocarse. Uy, no, ya me la complicaste, Carliños de Jesús. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Ay, no lo puedo creer! Un, dos, tres, un, dos, tres. Ay, pero ya, ¿hasta dónde vamos a ir con este cuentesazo? Ya Merito estábamos bailando juntos como si fuéramos una pareja de toda la vida. Pero, ¿qué creen? La fiesta se puso mejor todavía y de dos nos convertimos en tres, porque Vanessa, compañera de Carliños, se juntó con nosotros para calentar el baile. Qué mal bailo, ¿eh? No es por nada. Miren los brazos cómo es, ¿eh? Ah, ah, ah. Ah, abro hacia el horizonte como paloma viajera. Ah, bueno. Ah, ya. Mira, 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 es así, la sonrisa más o menos es así como amiga. No, la mía es falsa y la de ella es de verdad. El carnaval 2015 yo voy a salir. La pregunta del carnaval 2015, uno nada más sale y se tapa nada más la mitad de todo, ¿no? ¿Cómo es? O sea, tú puedes desfilar con una ropa, un áfilo. O desnuda también. O desnuda. Ay, desnuda. Ya si lo hacemos, lo hacemos bien. Cobrimos acá y acá. Cubrimos nomás lo mínimo indispensable. Lo mínimo, solo para cubrir. Lo mínimo indispensable y carnaval. Definitivamente una experiencia inolvidable el aprender samba con el Fred Astaire Carioca. Y nuestra experiencia no terminaría aquí, ya que Carliños nos invitó al Mega Reventón, que es su discoteca, Lapa 40, en el popular barrio de Lapa, donde se puede escuchar música de todo este bello país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!